Hola seguidores, ¿cómo están? Toca hablar un poco de la noticia del año, ¿no? De la noticia del día 16 de abril, la firma de contrato por los F-16. Las características, o mejor dicho, las explicaciones del equipo que lleva el aparato, de cómo van a ser entregados e incluso de la planta motriz, bueno, ya la dirán la gente, los pilotos, el vicecomodoro, incluso el jefe de estado mayor, que es un aviador, el comodoro Isaac. Todos los videos están ahí, pueden buscarlos, no creo que valga la pena repetirlos. Sí vale la pena repetir lo que vengo diciendo desde el año 2016, que al final el elegido, si existía alguno, no iba a ser ni ruso ni chino, eso se lo expliqué varias veces, incluso se los expliqué en la época del apogeo del kirchnerismo, que siempre lanzó esta desinformación que estaban en la mesa, digamos, los JF-17, MIG-29, Suhoi Su-35. Bueno, yo siempre les expliqué que eso no se iba a materializar. Lamentablemente otros se sumaron a ese esfuerzo de desinformación, prometiendo para la República Argentina, MIG-29, el tema de los aviones chinos tenemos 500.000 videos, y de los MIG-29 ni hablemos. Siempre se los dije, no iba a haber ninguna compra importante para la República Argentina hasta el 10 de diciembre del año 2023. Y lo dije en otro video, tampoco estoy seguro que el próximo gobierno tenga la voluntad de hacerlo. Por suerte, sí tuvo. Ahora, seamos realistas, el principal atractivo de los aviones, más allá que es una plataforma potente, más allá que es una plataforma modernizada, más allá que tiene un motorazo de 12 toneladas de empuje, puede cargar 9.000 kilos de armas, incluso algunos más. Pero el principal atractivo de estos aviones es que tienen una calidad-precio, prestaciones realmente insuperable. Claro, el favorito mío, el FA-50, es imposible que compita con un FA-16 a 12,3 millones de dólares, cuando un FA-50 a 0 kilómetro, cuesta entre 40 a 49 millones. Incluso el de menores prestaciones, que se llegó a hablar en alguna época, el Leonardo M346FA, supera los 35 millones. Estamos hablando de bienes nuevos. Bueno, si ha elegido esta opción, repito, es imbatible el precio del F-16 Dinamarqués, realmente no se puede competir. Imagínense que cuesta menos que un Pampa 0 kilómetro. Un Pampa 0 kilómetro cuesta 14 millones de dólares. Es decir, entre lo que puede ofertar el Block 15 MLU usado y lo que cuesta, realmente no hay ninguna opción, creo yo, salvo algún Mirage 2000 muy modernizado, que le haga sombra. Tenemos que estar conformes, tenemos que estar contentos por la Fuerza Aero Argentina, tenemos que estar contentos por nuestro país. Pero, al mismo tiempo, hay que estar consciente que un avión usado no va a durar lo mismo que un avión nuevo. Por eso era interesante, en su momento, aprovechar las opciones de aviones nuevos, aunque hubieran tenido un poco menos de prestaciones. Era muy importante utilizar esa opción, porque, como vemos en la historia reciente, en la experiencia, la Argentina compra aviones de combate una vez cada 25 años. Y es importante que esos 25 años se cubran con algo que realmente dure en servicio. Eso es todo por ahora. Me despido. Hasta luego.